Bienvenidos a Inmium Dialogues. Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar una nueva edición. Es una iniciativa que nace de Inmium para dar visibilidad a las mujeres STEM que a través de sus testimonios y de sus experiencias sirven de inspiración para otras mujeres. Queremos dar las gracias a Hotel Vets, que es referente tecnológico en el sector travel, por sumarse a este propósito y por sumarse también a estos dialogues que ayudan a dar visibilidad a estas mujeres. Hoy contamos con dos mujeres muy especiales que nos va a presentar y va a moderar Samantha Chocron, que es presentadora y moderadora. Os dejo con Samantha y nos presentará a las invitadas de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Buenas tardes a quienes están aquí presentes. Buenas tardes a quienes están en casa. Pues, como bien presentaba recién, vamos a hablar en este diálogo inmune sobre la mujer STEM, que siempre nos preguntamos o no aclaramos qué son las mujeres STEM. Perdón, qué es STEM, las carreras de tecnología, matemática, ciencia e ingeniería. Hoy vamos a entrar en detalle con dos expertas que me acompañan en esta sala, en esta escuela de tecnología. Presento primero a Ana Isabel de Andrés García, que es Senior Product Manager en Hotel Vets. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Bienvenida de estar aquí y poder colaborar dando mi experiencia y, bueno, animando a ese futuro de chicas a que se animen a este tipo de carreras tecnológicas. Ese es el objetivo de esta charla que vamos a tener. También presento a Maribel Rodríguez. Ella es fundadora de Directivas. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Encantada. Gracias por la invitación. Un placer. ¿Y qué les parece si antes de entrar en el diálogo para poder convencer a esas personas que todavía están dudando en meterse en alguna carrera STEM, pero sobre todo en las mujeres? Gracias. Porque tenemos datos. Vamos a dar muchísimos datos. Y según Women in Tech, en el año 2022, nos decían los estudios que solo una de cada cinco personas que trabajan en la industria de la tecnología hoy en día es mujer. Así que esperemos que después de esta charla entre amigas, podamos convencer a más mujeres a meterse en carreras de STEM. Ana, ¿te parece que empecemos contigo para que nos cuentes un poquito tu carrera profesional? Perfecto. Sí, venga. Vamos. Muy bien. Pues mi nombre es Ana Isabel de Andrés García. Soy licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Oviedo. Como igual me notaréis, soy de Asturias, tengo todavía un poquito de acento, a pesar que los últimos años he estado viviendo en la maravillosa isla de Mallorca. ¿Cómo empecé mi carrera profesional? Acabé la carrera y mi primer trabajo fue como desarrolladora de software, especial dedicada sobre todo a programación en lenguaje Java. Estuve en empresas locales de Asturias en dos. Luego, ¿qué oportunidades me abrió el trabajar de desarrolladora? Pues ahí fue donde descubrí realmente lo que a mí me apasionaba, que era estar en contacto con los clientes, escuchar qué les pasaba. Y bueno, en los últimos meses que estuve en este par de empresas asturianas, pues ya estuve más orientada al cliente, tomando requisitos, cogiendo feedback de ellos para mejorar un poco la manera en la que programábamos. Y después de dos años, pues bueno, di el salto empezando en una empresa multinacional americana, de XC, donde ya empecé a jugar el rol de jefe de proyecto. Llevé proyectos de infraestructura y de aplicaciones, que bueno, aprendí muchísimo y me hicieron crecer y poder aplicar lo que ahora mismo estoy aplicando. Trabajamos para, bueno, al ser consultoría, pues trabajamos para, sobre todo estuve, bueno, estuve prácticamente dos años viajando a Milán con la empresa de seguros Zurich, sobre todo ahí llevando proyectos de infraestructura, migración de data centers, actualización de software a toda la plantilla de Zurich a nivel mundial. Y bueno, pues ahí cogí mucho rodaje en ese tipo de proyectos. Y bueno, luego Hotel Vets, con la experiencia que tenía, pues picó a mi puerta. Y bueno, yo estaba viviendo en Asturias, en Oviedo, y ahí pues ya dije, venga, vamos con Hotel Vets y vamos para Mallorca. Y llevo, creo que voy a hacer ocho años ya, y bueno, empecé con un rol de gestión de proyectos pequeñitos. Yo creo que fueron viendo dentro de la empresa, y se lo agradezco mucho, el potencial que podía ir teniendo. Y bueno, fui evolucionando, digamos, cogiendo proyectos más grandes. Entonces, colaboré en un programa de transformación a metodologías ágiles, donde también aprendí muchísimo. Y la transformación que hubo de gestión de proyectos a gestión de productos, también en ese punto colaboré activamente en llevar a cabo esa transformación. Bueno, actualmente, ¿qué estoy haciendo? Estoy contribuyendo a que Hotel Vets sea este líder travel tech a nivel mundial. ¿Qué estamos haciendo? Yo junto a mi equipazo de 60 personas, estamos creando la nueva web para nuestros clientes B2B. Ahora mismo, digamos, tenemos una plataforma B2B que, bueno, ya está un poco old-fashioned, ¿no? Digamos, está en tecnologías obsoletas, y bueno, estamos modernizándola y haciendo, bueno, pues que sea escalable, basada en tecnología cloud. Y aparte, bueno, estamos, digamos, mejorando la experiencia también del usuario, ¿no? Cogiendo feedback de ellos y haciendo un diseño, un user experience mucho mejor. Y no sé, igual he hecho un poco spoiler de Hotel Vets, pero es esto. Bueno, somos el líder travel tech, ofrecemos más de 300.000 hoteles. Hotel Vets no solo ofrece hoteles, también ofrece actividades, transfer, la posibilidad de alquilar coches. Y hasta aquí puedo leer, porque en el futuro, pues, tal vez ofrezca más. Y bueno, yo como estoy más en el área tecnológica y lo vivo muy, ¿no?, de primera mano, pues, que no está en esta slide reflejado, pero bueno, manejamos un volumen de peticiones por segundo que, digamos, pocas compañías yo creo que hoy en día los manejan, ¿no? Estamos recibiendo ahora mismo en nuestra plataforma tecnológica en torno a unas 70.000 peticiones por segundo. ¿Qué es eso de 70.000 peticiones por segundo? Pues es, ¿no?, nuestros clientes, un Expedia, un Booking.com, que está conectado con nosotros, nos está solicitando, ¿no?, disponibilidad de hoteles. Pues imaginaros, ¿no?, que es un volumen muy alto. Y bueno, gestionar todo eso, pues, requiere que pongamos mucho foco en datos, en la gente y en tecnología. No sé qué te ha parecido, Samantha. Pues muy bien. Sobre todo me gusta esto, ¿no?, Maribel, que ponen mucho foco, énfasis en datos, en tecnología y en personas. Que es mi ámbito. Exacto. Le damos paso, entonces, a la presentación de tu currículum vitae, por favor. Bueno, yo voy a ser muy breve porque no tengo la suerte o no tuve la suerte hace 25 años cuando me tocó elegir carrera, de tener tanto conocimiento de lo que la tecnología podía aportar a mi carrera, pero quizá desde otro ámbito, el ámbito de las personas, pues he montado una consultora que está especializada en el ciclo completo de atracción, motivación e impulso del talento femenino a espacios directivos. Y creo que he sido invitada a esta maravillosa debate, ponencia o charla entre amigas, como comentábamos, porque el 70% de mis clientes lo conforman empresas de tecnología y de energías renovables. Y curiosamente hay pocas chicas aprovechando un sector de esta empleabilidad y creo que cualquier plataforma que me dé la oportunidad de explicar que las chicas tenemos que estar en los sectores que hay empleabilidad para tener un desarrollo profesional elevado y por tanto un desarrollo vital bastante completo. Bueno, creo que mi currículum no es tan importante, pero bueno, contar que estoy bastante comprometida. De hecho, soy jueza de Power to Code, niñas en tecnología, que desde muy temprana edad compiten a nivel internacional en desarrollar aplicaciones metiendo código en la parte front, que tengan además un vínculo de compromiso social y que supongan una mejora para la sociedad. ¿Qué cosas se hacen desde mi empresa para conectar con la tecnología? Pues, como decías, el ciclo completo y yo creo que luego en el debate pues vamos a tratarlo. Al final hay compañías que tienen dificultad para captar tecnólogas y hay otras que las captan pero no las desarrollan. Desde mi empresa se hace todo esto, identificar a las mejores profesionales, ayudarlas a que pierdan el miedo a crecer, que liberen esos sesgos, ayudar también a nuestros compañeros varones a que entiendan que nosotros somos capaces de proponer otro punto de vista. Y creo que lo que me hace interesante a mi compañía respecto de lo que estoy hablando, hablábamos de datos, de tecnología y de personas, quien me conoce sabe que soy fan de los datos, por encima de cualquier otra cosa. Creo que desde la experiencia de mis colaboradores y mía propia, pues haber entrevistado a más de 9.000 personas, tener un conocimiento funcional y sectorial diverso, nos permite decir con la boca muy abierta, chicas no os perdáis el pastel de la tecnología porque da para mucho. Pues eso vamos a entrar en detalle. Ahora yo voy a pedir disculpas a los técnicos, pero esto es lo que tiene el directo, que nos cruzamos aquí, no pasa absolutamente nada porque como habíamos dicho, es una charla de amigas y estamos en casa. Después de vuestros años de experiencia y de escuchar vuestras carreras profesionales, ¿cómo está hoy la mujer en la tecnología? ¿Cómo veis hoy la mujer en la tecnología? No sé quién quiere empezar. Ana, si quieres empezar tú, por ejemplo, ¿cómo ves hoy? La realidad, ¿no? Y es algo que yo vivo en el día a día y los datos también, que igual Maribel tiene más el dato, lo puede confirmar, pero a nivel de números, pues las mujeres están lamentablemente ahí por debajo del hombre, a nivel de representación, a nivel salarial también y sobre todo a nivel, ¿no?, de puestos directivos. En empresas y de tecnología yo creo que en torno al 20% de la plantilla. En el 23, más o menos. En el 23, más o menos, son mujeres. Pocos, es muy poquito. Y la cosa empeora, si me permites, cuando subimos en la pirámide, o sea, somos el 51% de la población mundial, estamos en más del 50% en las aulas universitarias y, sin embargo, en el mejor de los escenarios o en el mejor de los sectores, estamos en la primera línea directiva, en torno a un 30 o un 35. En el sector tecnologías demoledor, porque estáis en torno al 10 o el 12, en posiciones directivas. En un sector que crea empleo a doble dígito y que, por ejemplo, el año pasado en la Unión Europea quedaron vacantes 500.000 puestos de tecnología y en España creo que fueron 120.000 aproximadamente. Pero todo esto puede tener su origen en las carreras universitarias, que el volumen de mujeres es 15% o dice, en torno a un 15% en STEM. Incluso yo creo que los datos a nivel de, en mi caso, de ingeniería informática, estaba en torno al 12% o algo así. Es bajo, es bajo. ¿Tiene algo que ver lo que mencionabas antes en tu presentación, lo del miedo a crecer? Sí. Que justamente los datos que das estadísticamente de que en carreras profesionales, en directivos, el número en sector tecnología es muy bajo. Muy bajo. ¿Tiene que ver eso? Tiene que ver en parte y también que históricamente las mujeres hemos desempeñado en las compañías un rol cuidador. Hay muchas directoras financieras, hay muchas directoras de recursos humanos, que son áreas de soporte al negocio. Sin embargo, en el core business, que hablabas de retribución y de gap salarial, el core business nunca está en las áreas de soporte. Entonces, tenemos que estar también en áreas front, directoras comerciales, CISOs, Tíos, porque ahí es donde está la oportunidad de crecer. Y tiene que ver con ese rol muy con que se nos asocia con un perfil cuidador también en las organizaciones. Antes de continuar, voy a hacer un inciso, porque me lo había olvidado y es súper importante. Quienes estáis aquí presencialmente o quienes estáis en casa, si tenéis alguna duda durante toda esta charla, por favor, anotarla, porque al final vamos a hacer una ronda de preguntas para que podáis preguntar. ¿Tengo una ahora mismo? ¿Sí? ¿Tenemos un micrófono? Pues he dicho al final, pero también improvisamos. Es lo que tiene el directo, la vamos a hacer ahora. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Macarena de Juan de Hotel Vez, y me está encantando el debate, sobre todo los datos. Tenemos que luchar por mejorarlos. Pero sí que me gustaría preguntar que precisamente en Hotel Vez, la directora de Delivery y la CTO es una mujer. Y de hecho, pues tenemos en Hotel Vez un volumen de 51% de mujeres y en posiciones directivas el 48%. De manera que sí que me gustaría poner en valor el protagonismo de la mujer, el Vez, y por eso, por esta divulgación, patrocinamos estos diálogos. ¿Puedo un segundito? Sí, por favor. Desde mi compañía puedo asegurar que todos los clientes están muy involucrados y lo que hacen muy bien es definir en qué parte del ciclo de vida de la mujer en la compañía tienen que hacer más hincapié. Y bueno, pues es difícil cuando no hay talento STEM, cuando dicen búscame una CTO o una CISO, pues no hay. Pero a lo mejor, poco a poco, y ya hablaremos luego de las acciones y de lo que están haciendo los gobiernos, los legisladores, las empresas y las propias mujeres, pues se puede contribuir. Entraremos en detalle en eso más adelante. Pero justamente hablando de esta brecha de género en las carreras científicas y tecnológicas, Ana, ¿crees que hay alguna relación científica entre el cerebro de la mujer y del hombre? A ver, yo últimamente, bueno, lamentablemente por un tema familiar, pues he estado leyendo bastante sobre el tema del cerebro y sí que hay un estudio científico de Pensilvania. Es que me resultó muy interesante. Yo estaba leyendo otras cosas y demás, pero bueno, lo leí. Me parece algo destacable y lo podemos comentar aquí a ver qué os parece. Pues este estudio de Pensilvania, bueno, hace un análisis de, no sé, dos mil... Trece. Sí, es del dos mil trece aproximadamente, pero coge un volumen de personas simbólicas y qué determina este estudio científico. Que el cerebro de una mujer es distinto que el cerebro de un hombre. Tenemos, todos tenemos, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, ¿no? El hemisferio derecho es más el, ¿no?, el de la integración, el de las emociones, el de la memoria. Y el hemisferio izquierdo, pues es el analítico, ¿no? Pues en este estudio se confirmó, ¿no?, hicieron, bueno, a través de distintas resonancias y demás, cómo está más fomentado las conexiones neuronales del hombre, está dentro de los propios hemisferios, ¿no? Es decir, a un hombre le das una tarea, ¿no?, y pone su foco y ya por ello. Pero, ¿qué demostró este estudio? Que las mujeres tenían más conexiones neuronales entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Qué significa esto? Lo que muchas veces, no sé si vosotras lo veis, que están, ¿no?, de un lado para el otro. Tienen como un cerebro ahí muy físico. Hacemos muchas cosas a la vez. Sí, más multitarea. Exacto. Podemos abordar distintas cosas a la vez. Podemos, ¿no?, hablar y escribir un WhatsApp. Y todo esto, pues, bueno, se traduce en que a la hora, ¿no?, de gestionar, en mi caso, pues igual proyectos tecnológicos y demás, te puedas llevar a cabo sin colapsar, aunque yo hay veces que colapso también, pero bueno, muchas tareas. Y un ejemplo también, que yo creo que al hilo de esto estuve ahí un poco también investigando y demás, que es un poco la evidencia, ¿no?, de que el hombre se focaliza, el cerebro de un hombre se focaliza más en, digamos, en puntos y el de una mujer es como que los une, ¿no?, por esta conexión que tiene entre el hemisferio derecho y el izquierdo. Hay un caso que no sé si, no sé si habéis visto La noche más oscura, que es el, ¿no?, relata un poco, es una película que relata un poco cómo encontraron a Bin Laden. No sé si, ¿algo has oído? ¿Qué pasa? Cuando el ataque a las torres gemelas, él hacía, montó un equipo ahí de investigación, ¿no?, para, bueno, para capturar a Bin Laden. Bien, y este equipo, pues estaba formado por hombres, ¿vale? Tardaron mucho en encontrar a Bin Laden, ¿no?, no sé si fueron unos 10 años o incluso más. ¿Qué pasa? Estaban llevando a cabo investigaciones, recogían muchos datos, pero no llegaban a dar con dónde estaba. Pues, al final, hubo una chica que se interesó en formar parte de este equipo de investigación. Que, bueno, le costó un poquillo entrar en el equipo porque, bueno, ya llevaban mucho tiempo trabajando juntos y demás. Y yo creo, bueno, por temas igual de confidencialidad o lo que fuera, pues no le costó entrar dentro de ese equipo, ¿no? Pues, al entrar, claro, obviamente le dieron, ¿no?, le hicieron un análisis de todos los datos que habían recogido, todo lo que habían estado investigando durante esos años. Y la mujer, no es que la mujer encontró, pero la mujer ayudó a, desde ese momento que formó parte de ese equipo, a contribuir en encontrar en Pakistán. El punto de donde estaba... Por eso, o sea, lo que... Claro, las conexiones que hablabas antes, ¿no? Sí, eso es. Que el hombre va a un punto y las mujeres hacemos esas conexiones. Eso es. Que no estamos haciendo diferencia ni diciendo quiénes son mejores y peores, sino hablando, claro, que somos distintos y cómo influye en el sector de la tecnología. Totalmente. Y, ¿qué aporta, entonces, la mujer en el sector de la tecnología si sabemos que somos distintos? Yo, un poco hilando con lo que ha dicho ella, no puedo entrar científicamente a demostrar esto y es un debate a veces complicado. Yo puedo aportar mi experiencia habiendo entrevistado casi a 9.000 personas, lo cual indica lo mayor que soy, en 25 años de distintos sectores y funciones, pero más o menos el 35% son mujeres, ¿no? Me han preguntado muchas veces si el estilo de liderazgo femenino, igual que el de las desarrolladoras o del área tecnológica, es diferente al masculino. Es difícil concluir, pero yo sí puedo decir que hay algunos tipos de skills o de competencias que son más habitualmente encontrables en mujeres y otras en hombres. Las mujeres son más organizadas, trabajan mejor en equipo, son muy colaborativas, suelen ser más empáticas. Porque unen. Claro, quizá por esa conexión, lo estaba pensando, ¿no? De esta conexión. Sin embargo, suelen tener una necesidad, una versión al riesgo muy complicada. Yo voy a contar algo, Ana, que igual me vas a matar. Ana, estabas muy nerviosa. Esto con otro compañero no me hubiera pasado. Sin embargo, tú que te lo has estudiado, que no lo hemos preparado, esto es muy mujer, ¿no? Y esto yo me lo encuentro, muchas de las directivas con las que trabajo, la única enemiga que pueden tener es ella misma en el sentido de la autoexigencia. No sé si en las desarrolladoras o en el sector tecnología, asienten por ahí, ocurre. Pero mi experiencia evaluando es que estas son las competencias en positivo y en negativo. En una inversora, en un fondo de inversión, la mujer probablemente te va a gestionar, hay estudios, con una rentabilidad superior al hombre. Porque necesitan estar muy seguras antes de tomar decisiones o de ejecutar. Esto es un pro y es un contra. No es solo un pro, porque a veces nos perdemos oportunidades por ese autoboycott. Claro, o sea, al final el objetivo de este diálogo es motivar a las mujeres a que quiten ese miedo y se lancen a las carreras STEM. Ese es el punto, no estamos ni en contra ni a favor de nada. Vamos a remarcarlo para que nos quede súper bien clarito. Para ti, Ana, ¿qué aporta la mujer en la tecnología? A ver, ¿qué aporta? Yo, es lo que comentaba, sí, o sea, yo no veo mi compañero si es un hombre o una mujer, pero lo que sí que realmente creo necesario 100% es, ¿no? La sociedad, somos 50-50, 50% hombres, 50% mujeres, pues que a nivel, ¿no?, de plantilla de empresa deberíamos de tener esta misma representación. ¿Por qué? Porque en la diversidad de ese equipo de trabajo está, sin duda, el éxito de cualquier reto tecnológico que tengamos por delante. Y entonces, ¿por qué las mujeres no optan por estudiar carreras STEM? A ver, yo te puedo contar un poco la, no sé, la experiencia, cuando yo me enfrenté, las barreras que yo vi cuando me iba a matricular de Ingeniería Informática. O sea, antes, que lo comentabas tú, ¿no?, estaba súper nerviosa, ¿por qué? Porque yo creo que tenemos un miedo a que no somos capaces. Entonces, sí, a fallar, creemos que se nos da peor a nosotros, ¿no?, la física, la química y las matemáticas, que yo de esto también leí un estudio, hicieron como una serie de entrevistas donde, eso, las chicas del instituto confirmaban, no, no, se me da fatal, y luego los datos de las notas de primero de bachilleros a segundo, las chicas superaban incluso las de los chicos. O sea, por eso, esa barrera personal, ¿no?, eso lo primero. La dificultad de la carrera, ¿no? Siempre, bueno, mi hermano estudió Ingeniería Informática, le tenía al lado de la habitación y le veía, bueno, pues, lo duro que era. Y yo unido de, no voy a poder, y la dificultad, pues, bueno, creo que es otra barrera que hace, ¿no?, que las chicas no se nancen. Y yo creo que es lo que escuchabas en casa, en la sociedad, porque todas las carreras son difíciles. Y yo lo que he aprendido es que la carrera, porque, claro, tú entras allí, álgebra tal, dices tú, ostras, esto, realmente luego me van a pedir, ¿saberme las fórmulas de todo esto que estoy estudiando? ¿Otel B te lo pide? Por ahora no. Ah, bueno. Es un ejemplo para dar, para animar a las mujeres a las carreras STEM. Lo que yo he aprendido, o sea, que la dificultad de las carreras técnicas, ¿no?, realmente lo que te enseña una carrera es a aprender, ¿no?, a resolver problemas, esos problemas de álgebra. Yo recuerdo los exámenes de física de cuatro horas de la carrera, que nos hacían un break hasta incluso para que nos diera el aire. Entonces, todos esos, enfrentarte a esos problemas realmente te hace que luego puedas enfrentarte, pues, a retos tecnológicos y lo puedas, ¿no?, puedas dar soluciones, no de fórmulas ni de resultados, pero es como te prepara, ¿no? Y luego, bueno, desconocimiento de salida profesional es otra barrera que se puede, que se pueden encontrar las, ¿no?, las chicas que quieran estudiar una carrera STEM. No hay muchos referentes, o sea, afortunadamente ahora hay grandes directoras, CEOs en el IBEX 35, pero hay muy pocas referentes. Entonces, bueno, pues hay algunas asociaciones, Inspira STEM, Women Tech Network, Adalab, o sea, al final ya se están haciendo acciones tanto de estimulación temprana como las acciones que acometen las compañías para las que cuentan con directivas para ayudarles a captar o desarrollar ese talento. Pero, por ejemplo, las acciones de estimulación temprana, vamos a ver el resultado dentro de unos años. Es decir, que las niñas entiendan que en tecnología hay más potencial de crecimiento porque es un nicho de empleabilidad. Esas niñas que pueden tener 10, 12, 15 años, bueno, van a devolvernos, ¿no?, el retorno de esa formación dentro de unos años. Entonces, pues entre otras cosas, lo que hay es que paliar esto y como bien dices, y esta es la parte quizá en la que yo puedo resultar más interesante por mi tipo de compañía, las mujeres, junior, senior, que quieran cambiar de carrera, tenemos que saber dónde están los nichos de empleabilidad y desactivar esas barreras que a veces son autolimitaciones a los 6 años, creo, o a los 8, las niñas ya piensan que son peor en matemáticas que los niños. Y hay un experimento sociológico que hizo, ya no recuerdo quién, pero sacas muchas conclusiones. O sea, cogieron a un volumen de chicos y chicas y les dijeron, oye, con 6 años dibujad a un científico, ¿vale? El 70% de las niñas sobre las que se hizo ese experimento dibujaron a una chica científica, el 70%. Repitieron el experimento con 16 años y el porcentaje descendió a un 20%. ¿Por qué? Claro, que hay en ese tiempo, ¿no? En esos años que la mujer cambia el chip y ya no se ve o no ve a un referente del sector científico. Por todo esto que hemos mencionado, yo creo, falta de referentes, ¿no? ¿Desde las empresas crees que se está haciendo algo por motivar a las mujeres? Se están haciendo muchísimas cosas. Como os comentaba, el 50% de mis clientes son empresas de tecnología. Tenemos un gran problema, y lo digo porque luego se tardan en cubrir algunas vacantes, porque no hay, especialmente en los ámbitos más directivos, búscame un acío, búscame un aciso. Bueno, pues a veces tienes que decirle al cliente que tiene que tener una mentalidad flexible, porque si el conocimiento no está, no nos lo vamos a inventar. Y aprovecho para decir que nadie renuncia al talento. No ha habido todavía una empresa que me diga, necesito por un tema de diversidad o de igualdad, o de cumplimiento de sostenibilidad, de principios ESG, meter una directiva que no tenga talento. Con lo cual la cosa se complica mucho más. Pero las compañías buscan soluciones, es decir, las sacan de otros sectores análogos, las forman. Nosotras, por ejemplo, hacemos en alguna empresa de tecnología, creo que alguna clienta me estaba viendo, talleres de desactivación de autolimitaciones con experimentos que son espectaculares. O sea, yo puedo contar que un acío, una vez en una acción de estas, cuando le decías que es lo que más le preocupaba, decía que era ocuparse de su hijo. Entonces yo le dije, pero estás soltera, viuda. No, mi marido es que es un inútil. Y yo decía, pero bueno, es que esto no puede ser. Al final tú no tienes la titularidad ni la responsabilidad 100% de las cargas familiares. Es una corresponsabilidad. Entonces, con todas estas cosas, al final, los legisladores, los gobiernos, las empresas y nosotras mismas tenemos que ir desactivando. Primero, la sociedad tiene que ser una sociedad igualitaria en responsabilidades, funciones y derechos a disfrute y a ganar dinero y estar en una posición de crecimiento profesional. Bueno, en España el Real Decreto 901 y 902 de igualdad salarial y de la obligatoriedad de que los varones se cojan también la misma baja, esto está ayudando un montón porque ya no aquello, cuando me contrataban a mí hace 25 años, no me cojas chica por si se queda embarazada. Pero se está reduciendo. Yo he de decir que ya al contrario, o sea, en el sector tecnológico cualquier chica que tengas disponible la colocas en las empresas rápidamente. Ya, porque faltan. Porque faltan. Y con talento. Quiero remarcar, ante la duda de, bueno, ahora como está de moda, pues ninguna empresa todavía me ha pedido incorporar una directiva que no tenga talento. Otra cosa es que no encontremos tantas porque el caladero, la masa crítica de candidatas pues no está muy desarrollada. Entonces, se están trabajando muchos, las empresas, las propias chicas, nosotras tenemos directivas que vienen a trabajar con nosotras sus competencias de gestión y directivas porque ellas son conscientes de que a veces han renunciado por temor al fracaso o por miedo a hacerlo mal. Entonces, yo creo que hay que trabajarlo desde todos los ámbitos. Bueno, de hecho, también estamos aquí en Inmune para poder fomentar estas carreras tecnológicas y que sean las chicas las que digan, pues ahí voy, ¿no? Ana, ¿cómo crees que se puede crear un futuro para las mujeres en la industria de la tecnología? Más allá de la ayuda de las empresas, ¿no? Que contaba recién Maribel, de ese empujón que necesitamos de las empresas, de los gobiernos. Yo creo que ahí, ¿no? La empresa de Maribel es la que tiene su fuerte, ¿no? Hay alta demanda, o sea... ¿Esas son las respuestas? No, no, no. Pues chicas, trabajan en tecnología, ¿no? A ver, lo que se está haciendo y además esto es muy importante al final. Si tú tienes un sector en alta demanda con una carencia de profesionales, pues hay muchas compañías que lo que están haciendo es una suerte de talento circular, sostenible, que vas formando a la gente, reskilling, upskilling, para que la gente se pueda ir adaptando a las necesidades de la compañía y a su vez puedan mejorar su empleabilidad. Y esto es una tendencia. Soy jueza de los premios Expansión Empleo a la Innovación y realmente las empresas están muy preocupadas por solventar esta carencia de profesionales en el ámbito de la tecnología. También ocurre en las energías renovables, pero en la tecnología mucho más, yo creo. Entonces, esto de estar permanentemente formándote, reciclándote, e ir allí donde hay un yacimiento de empleo y donde puede mejorar no solo tu background, tu expertise, tu conocimiento, sino también tu retribución, porque estás en un sector de alta demanda, creo que es importante. La gente lo tiene que saber para ir ahí a formarse y desarrollar esas capacidades. Y también es lo que hablabas tú antes, esas barreras y soluciones que nos dabas los ejemplos de las mujeres que dibujaban con una edad, una mujer científica, y luego ya pensabas en un hombre. Pues sabemos que, lo repetimos y lo volvemos a decir, que el objetivo de hoy es transmitir el mensaje a las mujeres para que se animen a realizar las carreras STEM, ya sea en ciencia, en tecnología, en ingeniería o en matemáticas. Creo que eso también puede ayudar con vuestros ejemplos propios, que nos contéis cómo ha sido... Bueno, tú no lo has contado fuera de cámara, pero lo podemos contar. Claro, ¿por qué se interesaron ambas? Tú, sobre todo, estudiando ciencias políticas y administración. Y empresariales. Y empresariales. Entonces, ¿por qué terminaste en el sector de la tecnología? Y yo, ¿cómo me inicié? ¿Qué fue? Pues, bueno, yo soy la peque de la familia. Tengo dos hermanos mayores. Es cierto que durante la fase final del instituto y demás, no contamos con, yo creo, con el soporte que hay ahora, de explicarnos el amplio abanico que hay de distintos tipos de carreras universitarias. He de decir, como ya comenté, que, bueno, mi padre era policía, entonces yo como que lo viví en casa y siempre dije, oye, pues yo también quiero ser policía. Yo quería ser policía. Pero bueno, por esto que hablamos, ¿no? De las mujeres mejor, ¿no? Carreras de humanidades. Pues en casa recibí un, no un no, pero bueno, un consejo de... Ay, Ana, creo que igual policía para ti mejor no, ¿no? Entonces, bueno. Esa es la gran pregunta, ¿no? Espera, pero no me arrepiento de nada de lo que hice. Por eso estamos aquí. Y nada, llegó, ¿no? Hice la... Yo hice la PAU, fue creo la primera promoción, lo que era la selectividad antes, nota de corte. Bueno, yo fui como la empollona siempre en el cole, en el instituto. O sea, no tenía problemas igual de ir a cualquier carrera universitaria. Y ahí era mi dilema, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué estudio? Y gracias a mi hermano mayor, Ricardo, que estaba cursando ingeniería industrial, me dijo, oye, yo creo, Ana, que si estudias esto, por lo menos vas a tener trabajo. Esta fue la frase. Y yo dije, vale. Entonces, bueno, pues elegí como las cuatro opciones que tenía dentro de la Universidad de Oviedo. Gestión, sistemas, en Gijón y en Oviedo. Esas cuatro. Nada, me cogieron la primera. O sea, no había mucha demanda. Entonces, bueno, empecé ahí mis estudios. En la carrera, lo que te comentaba antes, o sea, física, álgebra, química, dices tú, ay, mi madre, esto cuando lo tenga que aplicar en una empresa, ¿cómo será? Tampoco, ¿no? Las carreras universitarias, seguro que ahora ya han cambiado, pero cuando yo estudié, bueno, porque ya tengo 40 años, no daban esa visión de todo el abanico de oportunidades que tienes después. Bueno, acabé la carrera y empecé a trabajar. O sea, creo que incluso antes de acabarla, porque, bueno, tenemos como el proyecto fin de carrera, que bueno, yo creo que tardé un poquito en entregarlo, porque ya habíamos empezado, ya había empezado de desarrolladora en esta empresa de Gijón. Mi experiencia, después de estos dos años que estuve trabajando de desarrolladora, fue donde ya empecé a ver la realidad, ¿no? Informática. Claro, a mí me decían mis amigas, ¿cómo vas a estudiar informática si tú no eres friki? Y yo, ya. Pero, ¿y no juegas a videojuegos ni te gusta el manga? Y yo, ya. Ah, pero mi hermano me ha dicho que tiene mucha salida. Entonces, ahí me lancé. Y gracias a él, o sea, la verdad, porque si no, no sé dónde estaría ahora mismo, pues tengo la gran suerte de conocer este abanico de oportunidades que hay en informática, que informática no es solo programar, para nada. Hay un montón de oportunidades. Y ahora, bueno, como todos sabéis, o sea, la inteligencia artificial está aquí, machine learning, data, o sea, ciberseguridad, todo. También leí el otro día, el 80% de los puestos de trabajo que existen a día de hoy, 2023, desaparecerán en el 2030. Hay un titular ahí que lo respalda, ¿por qué? Porque la tecnología va a cambiar todo. Da miedo para los que no van a estudiar tecnología o carreras STEM. Solo para ellos. Es decir, yo, periodista, uy, mal. Pero es un muy buen dato para este diálogo que estamos teniendo. Tenemos que colaborar con Maribel en lo que necesites. ¿En reskilling o...? En upskilling, sí, sí. Yo quería apuntar una cosa que es muy importante también y que encajo con la pregunta que has hecho de por qué me he metido en esto y concretamente estoy tan involucrada en la parte de tecnología. Mi empresa tiene tres objetivos. El primero es ser rentable. El segundo, que tenga que ver con mi oficio. Yo soy una apasionada de los recursos humanos. Y el tercero, que tenga un propósito y que esté vinculado a sostenibilidad y diversidad. Yo me decanté por la diversidad de género porque me motivaba y porque tenía una base previa. Pero hay un tema también, y esto lo compartía con Ana, la inteligencia artificial a día de hoy está muy sesgada porque 95 o 90 de los programadores o desarrolladores son chicos. Entonces no representa bien la sociedad. Creo que hay un estudio que dice por ahí que cuando hay el algoritmo de generación de imágenes masculinas que es de cuello hacia arriba y luego se tiene que autodesarrollar, en el 40% de los casos se desarrolla con un traje de chaqueta para los varones y cuando el busto es de una mujer y el algoritmo termina con el autodesarrollo, es un bikini o un escote. Por favor, más chicas en tecnología. Lo necesitamos por un tema de sostenibilidad, de diversidad de punto de vista. Las compañías más diversas facturan entre un 5 y un 15% más según muchos estudios. Entonces, es que son muchas cosas. Es que son los datos, es que es un compromiso la sostenibilidad cada vez es el driver y uno de los mantras más importantes de las organizaciones. Los inversores invierten en empresas sostenibles, la gente compramos en empresas sostenibles y diversas y los empleados quieren estar orgullosos de sus compañías. Entonces, hay tantos motivos por los que manifestar y producirse en un entorno diverso que lo que no hay es motivos en contra, por decirlo de alguna manera. Quizás lo que está faltando es información. Como hablaba antes Ana, yo tampoco puedo hablar actualmente, pero tengo tu edad y cuando hice la carrera no se me cruzó la idea de decir voy a estudiar algo relacionado a ingeniería porque justamente decía ¿qué voy a hacer con las matemáticas? Toda la vida en el instituto me llevé matemáticas. ¿Qué voy a hacer? Claro, quiero que no hay tanta información de decir no, no, vale, esto lo necesitas como base, pero el día de mañana no vas a estar trabajando o haciendo cálculos. O sea, creo que es fundamental la difusión de la información de la cantidad de carreras o la cantidad de trabajos que puedes tener con las carreras STEM. Porque hablabais antes de ciberseguridad, data, inteligencia artificial, o sea, hay muchos, no es solo programadores, uno piensa que es tecnología, programadores. No, los DevOps están demandados. Claro, exacto, creo que... Ingeniero de sistemas. Eso es lo que escuchábamos cuando era más pequeña, ¿no? Ingeniería de sistemas, ya. Es el informático, no, no, no. Hoy en día, justamente con este estudio que leíste hace poco, esta noticia que dice que de acá al 2030 se van a reducir muchísimas profesiones, pero las STEM, digamos, sobre todo tecnología, van a crecer, ¿no? Creo que nos hace falta más información, quitarnos los miedos, y que empresas como directivas nos ayude a las que todavía no estamos convencidas que yo me lo estoy planteando, ¿no? Yo me estoy planteando dejar la profesión, o no, o especializarme siendo periodista especializada en tecnología, me lo estoy planteando porque creo que hay mucho futuro. Podría ser, o sea, mira, siempre me viene a la mente un comentario que me hicieron, yo, bueno, trabajé en hostelería, yo creo, como mucha gente, ¿no? Mientras, mientras hacíamos, mientras acababa la carrera, y me acuerdo una vez que, bueno, era un directivo de allí, de ArcelorMittal de Asturias, y me dijo, él no sabía que yo era informática o estaba acabando la carrera. Dice, es que la gente que no, que es buena en algo, al final, es buena en cualquier cosa que se proponga. Y él, bueno. Claro, hay que proponérselo, seguro. Hay que proponérselo. ¿Tú ibas a comentar algo antes de...? No, no, yo iba a decir que, en realidad, yo no soy STEM por... Yo tampoco, pero estoy pensando en algo. he de decir que monté la web de mi propia compañía porque, desde que tengo el reto, siempre he dicho que soy muy mala, mi mejor amiga es informática, tenía una ayuda extra. Entonces, ¿pero qué viste? ¿Qué vi? O sea, ¿qué fue lo que te hizo crear directivas? Vale, directivas lo creó una frustración. Es decir, a mí muchas veces me han dicho, y es un sesgo de género, yo que imparto tantas charlas y tantos talleres, es que esto lo hacen mal. Y probablemente, de verdad, digo, ya, pero nadie me dice cómo hacerlo mejor. Me encantaría ayudar a la gente a que mejorara sus skills para no perderse ninguna oportunidad en sus trayectorias profesionales. Y luego también que yo iba a visitar a mis clientas, como a Macarena, en su momento, y me decía que sea chica. Y yo decía, pero si no hay chicas. Entonces digo, todo el mundo habla de asociaciones, es decir, de lobbies para sensibilizar que está muy bien. Y yo allá por el año 2016, que ya sabía que donde estaba me tenía que ir de aquella empresa, empecé a montar mi compañía. Y no se pudo fraguar hasta el 2019. O sea, que había todo un business plan detrás de esto tiene sentido, no tiene sentido, hice mis números y con tan buena suerte que la monto en el 2019, en el 2020 viene la pandemia. Bueno, pero como somos resilientes, pues para adelante y muy bien. Y tengo que decir con orgullo que trabajamos con muy grandes empresas, también con startup y que hay un compromiso en general por todas las acciones de diversidad y sostenibilidad y en particular por fomentar el tema de género. Y trabajo en tecnología porque es donde más demanda hay. Lo digo con cariño, igual no me volvéis a invitar, no tengo una especial motivación por el sector, pero creo que no puedo renunciar, yo soy una persona muy práctica, no puedo renunciar a un sector que es el que más empleabilidad y no puedo dejar de asesorar a mis directivas o junior, trabajo menos con perfiles junior de métete en tecnología porque... Bueno, pero no está mal tu comentario porque hay gente que tiene la pasión por la tecnología y hay otros jóvenes que dicen pues quiero estudiar una carrera que al trabajar me deje dinero. O sea que no está mal, está muy bien también pues que la tecnología ya está. Y hay dinero, en el sector hay dinero. Y cada vez más porque es lo que decimos, las profesiones van a ir a tecnología 100%. Y mi punto de vista, lo que os comentaba antes, friki cero, el tema de informática, en el instituto me daba miedo meter allí el disquet por aquella ranura, o sea, no sabía qué iba a pasar, si iba a explotar. Y he de decir que ahora mismo me apasiona, quien me conoce lo sabe que si he hecho alguna hora además lo he hecho porque es que me encanta, o sea, me apasiona, soy un poco workaholic, pero es algo que cada día descubro algo nuevo. tengo un equipo técnico dentro de Hotel Vets que, bueno, a nivel personal también, bueno, me encanta trabajar con ellos y... Es fundamental también tener un buen equipo. Sí, es fundamental, sí, correcto. Sí, sí, sí. Y bueno, descubriendo cada día retos nuevos y... Pero mira cómo pasaste de no querer insertar un disquet. Sí, 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 por eso te digo que... De no querer insertar un disquet en el ordenador antiguo que quienes... La gente... Tenemos público de todo, ¿no? Y los más jóvenes, antiguamente los ordenadores eran una caja gigante. Esa era la CPU. Y ahí es donde decías que te daba miedo insertar. Y mira ahora que te has vuelto como súper fanática y apasionada de la carrera, ¿no? O sea, eso es lo que queremos transmitir también para quienes están aquí, para quienes están en casa, que sientan esa pasión por la tecnología. Yo no la tenía, pero de verdad que el gusanillo me está picando. Y después de esta charla, después de escucharte, Maribel, Ana, yo creo que nunca es tarde, ¿no es cierto? Ni no me supongo que me aceptarán para estudiar alguna carrera. Sí. Seguro. No sé si tenemos alguna pregunta de... Aquí... Sí, tenemos una en casa. A ver... ¿Para quién? Sí, justo la acaban de enviar. Sí. Silvia pregunta, además del sesgo de género, ¿qué opináis cuando se une el de la edad? Mujer de 40 años que quiere reorientar su carrera y formarse en tecnología. ¿Quién quiere responder a Silvia? Que es muy buena pregunta, ¿eh? Y creo que es importantísima. Aparte de... O sea, que se unen como todos los factores de una persona de 40 años, mujer y tecnológica que quiere... Me tienes que repetir la pregunta. Te voy contestando yo desde la perspectiva. Las compañías están empezando también a trabajar no solamente el sesgo de género sino el de la edad. Porque al final somos una población muy mayor. La edad media de España no me acuerdo, pero yo que soy de Zamora, la edad media son 49. No puedes dejar al 25% de la población fuera del sector de máxima empleabilidad incluso por sostenibilidad del sistema que tenemos de pensiones y benefactor, ¿no? Entonces yo creo que y hay una tendencia creciente a esa parte que comentábamos antes de reskilling y upskilling preparar a la gente para que esté ahí donde hay empleabilidad. Entonces le decimos que si es su caso que se anime y que se forme en tecnología. Que se puede reciclar perfectamente. Y que como comentábamos antes, que si hay barreras que se van a presentar en el camino las derribe y continúe. Que insista, ¿no? Que si realmente es lo que desea persevera y triunfarás ni se ha hecho. Disculpa que no había captado la pregunta. A ver, 40 años quiero decir que estamos al arranque. Yo, desde mi punto de vista, o sea, yo quiero aceptar nuevos retos, contribuir a empresas tecnológicas con todo mi conocimiento y seguir creciendo. Y me veo, yo, con 40, por esa chica que ha hecho la pregunta, me veo en esta fase inicial. No, todavía no he perdido el miedo escénico, o sea, que estoy en esa fase inicial. Y algo fundamental, o sea, porque no lo he mencionado en la parte un poco del currículum, pero es, o sea, yo siempre me marco como objetivo cada año certificarme en algo que vea que me aporte valor. Y bueno, y continuar formándote, ¿no? Y actualizándote, sobre todo en tecnología, que me imagino que año a año hay que hacer un... Si no te gusta actualizarte en este sector, malo, malo, o sea, te quedas fuera, o sea, ahora mismo que está la orden del día, que, pues yo, la última certificación que me saqué fue temas relacionados con finanzas, fintech, que ahora mismo, pues bueno, es algo que me genera curiosidad, no tengo experiencia, pero bueno, sí que me gustaría futuro. Entonces, vamos, estás en la flor de la vida, Silvia. Yo creo que también esta pregunta lo han hecho porque en otros sectores es cierto que todavía estamos con una mentalidad un poco más antigua. en el mundo de la tecnología yo creo que no. ¿No? En el mundo de la tecnología. Por eso digo, en otros sectores, quizás la pregunta lo he hecho porque en otros sectores todavía ser mujer 40 años y tiene familia... Cada vez menos, eso ya es denunciable y con compañías como la mía te aseguro que... Está de verdad en el objetivo estratégico de las empresas. Sabéis que se está trabajando en ambas cosas, LGTBIQ, todo lo que suponga acciones de diversidad global en grandes compañías, en compañías más pequeñas, startuperas... Las grandes compañías, el IBEX 35 tienen un efecto arrastre para las demás. O sea, y bueno, hay compañías que tienen una motivación extra por hacer de esto su driver, el ADN de sus valores culturales y como empresa. tanto es... Bueno, pero estadísticamente todavía sigue siendo un número bajo. Entonces vamos a seguir trabajando para que ese número sea igual a igual o superior, ¿no? Sí, a mí me tiene que durar la impresión. No sé si tenéis alguna pregunta aquí. Sí, ahí van a ser una pregunta. Hola. Hola. Soy Blanca y quería haceros una pregunta porque habéis comentado que hay falta de referentes femeninos a lo largo pues de... de la tecnología. Pero quería preguntaros que a pesar de esa falta de referentes ¿tenéis a alguien, alguna mujer que os haya servido de referente en vuestra carrera? Buena pregunta, Blanca. Sí, pero no es de... Sí es de tecnología. Ana Patricia Botín. Sí, de tecnología descalificada. No, porque el Santander es una entidad financiera muy tecnológica. Y Ana Patricia Botín que yo he tenido la suerte de poder invitarla. Yo hago vídeos todos los 8M con distintas acciones y tal. Y es que lo que me parece una referencia es que en un sector tan... permitirme, tan caduco como la banca, alguien arriesgue tanto y se nombre a sí misma feminista y le ponga a sus directivos un variable en función de que puedan incrementar el número de directivas en su plantilla. Para mí es una referencia esta mujer. yo he tenido y la verdad que esto he tenido referentes mujeres a lo largo de mi trayectoria profesional. Yo creo que sin duda he tenido muchas, pero sin duda me marcó mucho y puede ser un buen ejemplo. Además, cuando empecé a trabajar en DXC trabajamos para el gobierno de España, en especial para la administración pública del Principado de Asturias, gestionábamos proyectos de infraestructura, de aplicaciones y ahí conocí a... bueno, no era mi jefa porque mi jefe estaba en DXC pero era como mi jefa dentro del cliente que era Aurora. Para mí fue un referente y creo que la manera de trabajar incluso que tengo es gracias a ella. ¿Por qué me llamó la atención a mi Aurora? Aurora fue la única ingeniera industrial superior de su orla de estudio en Gijón y era la única mujer. Es que yo vi su orla cuando fui a buscar la mía porque tardé en ir un montón a la universidad por ella. Mi madre ya no se creía que había acabado la carrera y le dije te voy a traer la orla y vi allí la orla de Aurora y era ingeniera industrial y estaba ingeniera industrial y era la directora del departamento de informática del Principado de Asturias. Gestionaba alrededor de casi mil aplicaciones de software llevando temas tan críticos como puede ser las relacionadas con sanidad todas las aplicaciones que gestionan todo tipo de maquinaria para intervenciones y bueno tenía un equipo le podían reportar cerca de 100 personas bien a gusto y ¿por qué me llamó la atención? Porque dices no tiene background informático pero aplicó sus conocimientos ¿no? Yo es lo que siempre la conclusión que he sacado de la carrera ¿no? que todo lo que te enseñan con física álgebra cálculo texto tan duro la resolución de problemas y demás pues ella aplicó eso en el campo en un campo nuevo para ella y a mí sí que ella lo sabe y fue yo creo una de mis primeras referentes y que es cierto que no muy cercana porque fue con quien estuve trabajando dos o tres años y bueno y de ahí pues muchas más pero el caso de ella pues bueno pues es la ingeniera industrial dentro de toda esa orla que eran en torno no sé doscientas personas una sola mujer qué importante es tener un referente qué importante es tener el apoyo familiar porque muchas veces si estamos en duda y en casa nos dicen no eso es para chicos no es súper importante y muy buena pregunta porque la verdad es que hay que tener en cualquier carrera que uno estudie un referente para animarse a estudiar y dar el salto a eso que tanta duda nos genera creo que tenemos otra pregunta ¿no? ¿no? ¿vosotras? sí ahí claro que sí espera que te acerquen el micrófono si puede ser así desde casa también pueden escuchar tu consulta bueno muchas gracias yo soy docente tengo la facilidad de enseñar aquí en España y mi experiencia desde este punto de vista pues les puedo decir que cuando llegan los chicos o cuando llega el grupo y ven que es una mujer quien les va a enseñar esa parte de seguridad informática de tecnología de datos como que como que es una mujer y llegan hombres y he tenido pues la oportunidad que son hombres personas grandes como que vamos a ver hasta con sorpresa siento que al finalizar los cursos ellos se llevan como una gran sorpresa porque siento que de pronto aprenden más que con un hombre tal vez uno tiene como esa don de madre de pronto de darles un poquito más dedicarles más tiempo entonces siento que esa labor docente desde el SEM se está dando y es más sorprendente también cuando hay chicas que llegan y no tienen como que es que yo como que lo dudo todavía pero al finalizar los cursos que son cursos cortos también les digo como miren hasta donde llegaron y lo que pueden llegar a hacer entonces también siento que hay que animarlas que las mujeres también estamos al mismo nivel de un hombre desde la parte de educación que de pronto nosotros vamos un poquito más con cada uno o con esta labor tan bonita como es enseñar entonces la invitación es a que sigan que si podemos y que bueno hay muchas cosas por hacer y por mejorar desde la parte de la mujer de empoderar a la mujer pues en este tema muchísimas gracias muchas gracias que importante también eso que no prejuzguen por ver una una profesora entrar al aula tenemos alguna duda consulta más online o aquí online nada y aquí presencial hay alguien que está ahí con poco de vergüenza pero no chicas la verdad es que a mí este diálogo me ha ayudado mucho a entender más las carreras STEM como empezamos al principio mencionando lo que eran porque quienes están a punto de dar el paso de estudiarla saben lo que es STEM pero hablábamos antes fuera del evento y decíamos no todos saben lo que nos referimos a carreras STEM a mí me ha picado de verdad pero porque estoy reabierta a reinventarme y sobre todo si hay futuro porque hay veces que hay carreras como el periodismo que está estancado y ahora con la inteligencia artificial aún más no es por culpar nada sino porque bueno los medios de comunicación cada vez están más empobrecidos entonces tienen menos equipo y entonces hay que hacer más cosas con menos gente y se tira de las herramientas tecnológicas es así es la realidad y hay que aceptarlo yo te animo estamos a tiempo quiero decir la vida profesional es muy larga exacto eso es lo que también hay que recalcar hoy que sobre todo en este sector es larga la vida profesional que hay que dar el paso que hay que animarse y hay que cambiar las estadísticas porque la idea de este diálogo también era dar información motivar a mujeres y tratar de poder cambiar los datos estadísticos que todavía siguen siendo bajos aunque es cierto que Maribel es muy positiva siempre y lógicamente para que siga sobreviviendo directivas yo Samantha agradecerte vamos que contaseis conmigo en esta charla para la gente que igual que veo por ahí caras así que quieren lanzar preguntas tenéis mi contacto de Linkedin me podéis escribir y pues así un poco más en petit comité dudas que os surjan o cualquier duda que tengáis y bueno un placer haber estado aquí y bueno mi objetivo es fomentar este tipo de carreras y bueno dar igual un punto de vista desde la experiencia y contar todos los casos de éxito y todo el desarrollo y el abanico de oportunidades que hay dentro de cualquier empresa de tecnología y yo contar el punto de vista de la empleabilidad es decir la gente tiene que conocer que este es un sector con un gran presente y un enorme futuro y que no perdérselo o sea no perdérselo es inteligente habrá otro tipo de motivaciones otro tipo de carreras por supuesto pero entender que hay sectores con mucha empleabilidad y que la carrera profesional puede ser muy elevada y por lo tanto tu situación vital puede mejorar con una trayectoria coherente ascendente por ejemplo no hay mucha brecha salarial en el sector porque no hay muchas ingenieras y se han incorporado o sea la brecha salarial ajustada es de otros sectores y de gente que lleva más años y aquí por ejemplo hay una igualdad prácticamente creo que puede haber un 4% si no recuerdo mal en brecha en el sector tecnología entonces pues es todo anima todo positivo esto una vez lo recuerdo que fue un comentario así con mis amigas y demás porque mi marido es ingeniero ingeniero informático también y un día surgió pero ganarás bastante menos porque él y digo yo no y nunca me o sea a lo largo de estos 15 años de carrera he de decir que bueno pues te valoran por tus capacidades por tu experiencia hubo momentos que sí que ganó más otros que yo pero en base a lo que aportamos a la empresa que nos va a contratar o sea que en tecnología la brecha no es salarial es solo brecha de género es de género que es la más importante yo creo que al final es contra la que hay que luchar porque ganas más dinero cuando estás mejor posicionado claro entonces estar en los sectores y en las funciones relevantes de toma de decisiones es muy importante siempre va a ganar más un director comercial o casi siempre que una directora de recursos humanos entonces uno elige hay puestos de salida además de perfiles junior en ciberseguridad los DevOps los Data Officer etcétera que son espectaculares y que esos perfiles junior ya son bien que ya su salario no hay porque no hay porque no hay nos pasa que tenemos un montón de vacantes abiertas de DevOps conservabilidad y no o sea que bueno pues mujeres animaros mujeres y hombres animaros para poder seguir reduciendo ese porcentaje de diferencia pues Ana Isabel de Andrés García Senior Product Manager en Hotel Vez muchísimas gracias gracias ha sido un placer ahora tengo una pregunta personal no fue muy nerviosa estuviste muy nerviosa creo que sí la pregunta del público es que no la entendí no se ha notado pero muy bien muy contenta de estar aquí maravillosa y encantada de poder ayudar en otro tipo de iniciativas de este tipo ya contaré contigo para algo sí Maribel Rodríguez fundadora de Didi Activas muchísimas gracias también por tu aportación por tantos datos y a quienes están aquí presentes quienes están en casa gracias por acompañarnos en este diálogo inmune y hablando de Mujeres STEM esta visión diferente y nos vemos muy pronto muchas gracias gracias gracias